Hola amigos y bienvenidos de nuevo a Nova Scientia, hoy vamos a conocer a las 10 personas más ricas del mundo. Número 10. Mukesh Shambani. Es un empresario indio, presidente, director general y mayor accionista de Reliance Industries Limited, también conocido como el Rey del Hierro, un grupo que opera principalmente en el sector del refinado y la petroquímica. Forma parte de la lista Fortune Global 500 y es una de las mayores de la India por valor de mercado. Su casa en Bombay es la residencia privada más cara del mundo, junto con el Palacio de Buckingham, con un valor de 2.000 millones de dólares. Es una estructura de 27 plantas de acero y cristal, con pisos, piscinas, cines, pistas de baile y 3 helipuertos en 3 niveles. Alrededor de 600 personas trabajan a tiempo completo en el interior. Forbes estima un patrimonio neto de 90.700 millones de dólares. 9. Stephen Anthony Boulmer. Es un empresario e informático estadounidense. Fue director general de Microsoft de 2000 a 2014. Boulmer construyó su fortuna a partir de las opciones de compra de acciones que recibió como empleado de Microsoft, empresa de la que no fue fundador. Después de Bill Gates, fue uno de los líderes más carismáticos dentro de Microsoft, también conocido por algunos comportamientos particularmente caprichosos exhibidos en varias ocasiones. También es conocido por sus duros comentarios contra Apple, Linux y el movimiento del código abierto. Forbes estima un patrimonio neto de 91.400 millones de dólares. 8. Lawrence Joseph Ellison. Más conocido como Larry, es un empresario e informático estadounidense, cofundador y director técnico de Oracle Corporation, una de las mayores empresas de software del mundo, de la que también fue director general hasta 2014. Desde entonces es ex presidente ejecutivo. En la década de 1970, tras un breve paso por la Andel Corporation, Ellison empezó a trabajar para la Ampox Corporation. Entre sus proyectos figuraba una base de datos para la CIA, a la que llamó Oracle. En 1977, fundó Software Development Laboratories, con dos socios y una inversión de 2.000 dólares, de los cuales 1.200 eran propios. Hoy Forbes estima un patrimonio neto de 106.000 millones de dólares. 7. Sergey Brin. Es un empresario ruso nacionalizado estadounidense, fundador junto a Larry Payt de una de las mayores empresas activas en Internet, Google. Brin está involucrado en otros proyectos más personales fuera del ámbito de Google. Busca la manera de resolver el problema de la energía mundial y los peligros medioambientales a través del área filantrópica de Google, llamada Google.org, que invierte en la industria de la energía para encontrar nuevas fuentes renovables. La compañía reconoce que sus fundadores quieren resolver los grandes problemas de la humanidad utilizando la tecnología. Forbes estima un patrimonio neto de 107.000 millones de dólares. 6. Lawrence Payt, alias Larry. Es un empresario estadounidense y fundador de Google junto a Sergey Brin. Fue director general de Google una primera vez, hasta agosto de 2001, y una segunda vez desde abril de 2011 hasta julio de 2015. Durante su doctorado en Universidad de Stanford conoció a Sergey. Juntos desarrollaron y pusieron en marcha el buscador Google, que empezó a funcionar en 1998. Actualmente se desempeña como CEO de la compañía Alphabet, una macroempresa de software y centros de datos que engloba a Google y otras empresas de su ámbito. Forbes estima su patrimonio neto de 111.000 millones de dólares. La primera parte termina aquí. Como siempre, recuerda darle a me gusta y suscribirte al canal.